bienvenidos estamos en sabores y pasiones con mary bueno el día de hoy les propongo preparar la mermelada de naranjas vamos a la preparación bueno primero que nada lavar las naranjas como hice ahora también las pueden reposar unos minutos en bicarbonato y luego vamos a proceder a pelar las para sacarles no solamente la piel que la necesitamos solamente nos interesa la piel y también la fruta todo lo blanco lo dejamos lo más delgado posible para esta receta precisamos kilo y medio de naranja y si quisieran hacer más bueno pueden doblar la receta este limón ya que nos interesa las cascaritas o la piel de la de la fruta bueno lo que vamos a hacer ahora es picarla bien bien menudita las cascaritas una vez picado ahora lo podemos lavar en la misma fuente donde estaba lo lavamos antes de y después cuando se lo va a hervir también va a volver a salir todo ese ácido que tiene tenemos aquí nuestra cacerolita y le vamos a agregar aquí mismo para que de un hervor de unos 5 o 5 minutos algo que le vamos a poner es un poquitín así de sal miren ahora lo que hacemos es sacarle toda la piel blanca si le ponemos esta piel nos sale muy agriolada la mermelada entonces tenemos que hacer de esta manera sacar toda la piel blanca en lo posible de los dos limones porque los dos limones vamos a utilizar también la naranja hacemos lo propio la volvemos a pelar dejando solamente la pulpa quitándole todo lo blanco y así procedemos con toda la naranja quiero mostrarles la cáscara está saliendo en este momento todo su ácido ya es momento de retirar el agua tenemos que retirar el agua ahora y lo dejamos así escurriendo por un momento hasta que hagamos nuestra preparación y ahora hacemos lo que es la naranja la pulpa de esta manera tenemos que tener cuidado de que no entren las semillas cortamos así de pedazos grandes y vamos por otro miren tienen que hacerlo de esta manera es más fácil cosa que solamente quede lo del centro y así dejamos lo del centro ahora esto se va a la cacerola una vez que hayamos terminado le vamos a agregar la canela y la azúcar aquí no entra nada nada de agua solamente azúcar canela y clavo de olor y aquí va el limón el limón sí tenemos que tener mucho cuidado que no entren las semillas tampoco la parte del centro eso sí es agrio y lo arruina la mermelada es por eso que debemos quitar toda la parte del centro tanto de la naranja como del limón cortamos así ya el limón y la naranja miren de kilo y medio de naranja se ve así bueno esto es solamente una muestra no bueno ahora le vamos a agregar aquí 750 gramos de azúcar no necesita nada de agua eso sí en fuego lento más o menos una cucharilla de clavo de olor ya también dos ramitas de canela y dejamos que vaya hirviendo en fuego lento podemos agregar también las cascaritas que habíamos hecho por un lado las cascaritas de naranja que ya las hemos hecho hervir y nadar antes y después tapamos y dejamos así en fuego mínimo miren ya va empezando a hervir miren cuánto jugo tiene entonces vamos a dejar así que vaya cocinándose en mínimo y vamos moviendo de rato al rato hasta que más o menos tome un espesor no tiene que estar así líquido sino un poco más espesito ya vamos lo dejamos así un poco de color y ahora le vamos a ir moviendo más continuamente porque ya dentro de unos 10 minutos ya va a estar entonces vamos a esperar que solamente tenga el punto un poquito más que se elimina el líquido que solamente quede el espeso del jugo bueno ya llegamos al final de nuestra mermelada miren después un poquito más siempre mínimo y bueno ahora lo vamos a mover para que tome el punto porque ya está cocido lo tenemos que dejar unos 20 minutos aquí en la misma cacerola para después pasar a nuestros frascos que los hemos esterilizado bueno los frascos les aconsejo lavar antes siempre con agua y jabón y luego hacerlos hervir en agua con un poco de vinagre para esterilizar y guardar nuestra mermelada se puede guardar por 6-7 meses incluso más si está si está esterilizado no le pasa nada apagamos y vamos a esperar para poner a nuestros envases bueno una vez lista nuestra mermelada que la tenemos aquí todavía está caliente así como está o caliente no importa para que se vayan enfriando aquí mismo no importa si entra la canela si desean lo sacan pero si está con la canela queda más delicioso adentro bueno una vez que las cerramos podemos voltearlas así hasta que se enfríen y luego ya podemos poner a nuestras despensas normal esta la vamos a degustar en este momento por eso la dejo abierta llegamos al final de nuestra preparación de la mermelada de naranja espero que la preparen ustedes también y me comenten como les ha salido y bueno yo me despido hasta una próxima vez con sabores y pasiones no olviden suscribirse aquí y activar la campanita chao chao y y y y